Somos impulsados, presionados, sacudidos por mil deseos, necesidades, urgencias, mandatos. La vida nos vapulea como hoja empujada por el viento, como ola embravecida en su movimiento. Vivimos a empujones, a golpes, a bofetadas de elementos extraños a nuestra realidad más esencial y sagrada. Hemos perdido el rumbo y olvidado lo importante, crear un clima de paz, concordia, felicidad, responsabilidad. El mercado nos presiona para convertirnos en esclavos, víctimas de su voraz servidumbre. Recibimos continuamente mensajes, presiones, solicitudes, halagos para vender nuestros deseos, aspiraciones, inteligencia, voluntad. Construyamos entre todos una activa rebelión. Tomemos el timón de nuestras vidas. Rechacemos tanta oferta para vender nuestra dignidad. Solo un mundo, una sociedad basada, cimentada en la verdad, justicia, igualdad, en la diferencia, cariño, mano tendida, mirada franca, nos conducirá a la libertad y a la felicidad. Hagamos un frente común. Pongamos las bases de un mundo nuevo, sin machismo, racismo, sexismo, fascismo, arrogancia estúpida, violencia soterrada. Ni la ciencia, ni la técnica, ni los viajes a otros planetas, nos ofrecerán la felicidad. Pues nosotros, desde nuestra maldad o bondad, manejamos todos esos medios, convirtiéndolos en salvación o condenación. La verdadera evolución está en sanar nuestro corazón herido, nuestros deseos, nuestras intenciones para edificar la ciudad humana, vergel del perfume de nuestra dignidad.